Y la familia de Albany no se iba a quedar con los brazos cruzados ante la desaparición de esta menor de 14 años de edad. Ellos junto con compañeros y amigos se movilizaron hasta su escuela secundaria para exigir justicia y que Albany aparezca. Familiares, padres de familia y compañeros de Albany se reunieron la tarde de este jueves a las afueras de la secundaria técnica número 20 por la desaparición de la menor de 14 años. Estamos aquí reunidos todos porque mi hija está desaparecida. Ella pertenece a esta escuela, a la secundaria, y está desaparecida desde el martes 17 de mayo. Salió de mi casa entre una, veinte, una y media. Está en el turno de la tarde y nunca llegó a la escuela. Al no saber nada de su hija, sus padres trataron de dar con su paradero, preguntándole a sus compañeros. Lamentablemente, nadie sabía nada de ella. El profesor, la subdirectora, me ayudaron a preguntar a los compañeros, a los alumnos de otros salones. Y no, pues ella no se comunicó con ellos, no les dijo referente si se iba a ir con alguien o si tenía planeado algo. O sea, no me supieron decir nada. Tanto Raúl como Laura, padres de Albany, se encuentran devastados al no saber dónde se encuentra su hija. Es muy fuerte el sentimiento, es una angustia, una desesperación, el no saber dónde está, cómo está o con quién estará. Lo que yo quiero es que regrese a casa, porque la necesitamos mucho. Raúl mencionó que no descansarán hasta que su hija vuelva. Con ellos y desean que esto no le pase a nadie. Prácticamente nosotros vivimos aquí enfrente de la secundaria y nos pasó. Y les agradecemos de verdad por estar aquí para que se sienta el apoyo y para que se levante la voz. La queremos de regreso, hasta que regrese Albany a la casa. Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación por la desaparición de la menor de edad. Con imágenes de Fernando Chávez, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.